Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El de hoy tenemos un invitado muy especial, Tavo Betancourt. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi carnal? Muchas gracias por haberle caído, ¿eh? No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Aquí estamos ahora sí que bien contentos, bien emocionados de estar aquí nuevamente en mis tierras, porque yo nací aquí. Sí, sí. No conozco nada, pero yo ahora sí. Entonces, bien felices de promocionar ahora sí que mi tema solos, que acaba de salir justamente la versión reggaetón hace unas horas del día de hoy. El remix, el remix, exactamente. Bueno, ahorita vamos a meternos un poquito en esa nueva fase de Tavo, pero antes de todo ese show me gustaría que te presentaras, pues para esas personas que no te conocen, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Fíjate que eso está bueno porque he hecho de todo, bro. Yo tengo cinco años dedicándome en internet. Yo empecé primero como actor de doblaje. Después me fui a Badabun. Ahí estuvimos tres años. Tuvimos un proyecto muy grande que era de rescate animal que se llamó Patitas al rescate. Yo hacía todos los tops de que decía, no sé, estas son las cinco cosas que no sabías de Julio Orozco. Número cinco. Entonces fue una experiencia increíble vivir todo ese proceso de empezar con con Bada cuando apenas era una casa y luego que ya era un edificio y pues ya éramos la empresa número uno de contenido digital. Todo habla hispana. Después de eso, pues como algunos a lo mejor habrán escuchado, pues polémicas, controversias. De todo pasado. Sí, yo me salgo de la empresa y pues ahorita, gracias a Dios, a dos años de ya no estar laborando ahí, pues ya estoy iniciando mi carrera dentro del reggaetón, del género urbano. Ya, ya, ya. Bueno, haciendo como un paréntesis. ¿Cómo que nada de música reggaetón? ¿Cómo que nada de música reggaetón? ¿Qué pasa? Gracias por el recibimiento, computadora. Esa tecnología de hoy en día. Y lo voy a dejar y no lo voy a cortar. Dije, ¿qué sé? Pero bueno, carnal, haciendo una pequeña pausa, un pequeño paréntesis. Antes de todo este mundo de la creación de contenido, puedes contarnos un poquito sobre ti, pues desde pequeño, ¿no? Desde tu infancia, ahorita que dices que naciste aquí, después que te empiezas a mover, que suceden ahí dos, tres temitas, que lo que estudiaste porque sí está relacionado con eso. Todo eso antes de empezar con la creación de contenido. Pues mira, yo siempre he querido, he tenido dos cosas seguras en mi ser actor y ser reggaetonero desde toda mi vida. O sea, tus sueños. Mis sueños, así es. Yo nací aquí, pero por cuestiones del trabajo de mi papá, pues siempre estuve viviendo en un montón de ciudades. Pues de aquí nos fuimos a Rosarito, que es donde nació Diego, mi hermano, el del medio. Luego nos fuimos a Hermosillo, Sonora, que es donde nació mi hermano Isaac. Luego nos fuimos a Mazatlán, no, a Nogales, perdón. Luego Mazatlán, La Paz, Ciudad de México, Tijuana y ahorita ves Ciudad de México. Justamente lo que te tocaba antes de empezar con el podcast, que puro estado caliente te ha tocado. Sí, siempre en el norte de la ciudad. De hecho, hasta apenas, no te miento, unos dos años fue que ya conocí Mazas del Sur, Cancún, Playa del Carmen. Ya pude conocer más Guadalajara. De hecho, no conocía como tal hasta hace tres años. O sea, ha sido siempre más hacia el norte del país y no tanto en centro y sur. Claro, claro. Pero ha sido algo impresionante porque creo que el haber estado siempre en un constante cambio no me agarró desprevenido en muchas cosas que me pasaron actualmente o que sucedieron hace un par de años. O sea, te hizo como estar más vivo ante la situación. Totalmente, porque siempre estuve bien pilas ante el cambio. Nuevos amigos, nueva cultura, porque cada estado tiene lo suyito, aunque no lo crean. O sea, si cada lugar es bien diferente. Y, pues bueno, también algo que me marcó mucho y yo creo que fue la cosa más fuerte, deprimente, triste que un ser humano puede pasar. Mi mamá murió de cáncer de mamá hace ocho años. Entonces, ella murió hace ocho años, pero estuvo ocho años luchando como una guerrera contra esta enfermedad. Entonces, esos cambios de verla bien un día sí, un día no, ver el proceso de una persona, los que hayan pasado por una situación similar o estén pasando por una situación así de tratar con una persona enferma de cáncer, es horrible, hermano. Y creo que ver a tu mamá en esa situación a mí me partía en dos, ¿no? De hecho, ella sabía de mis sueños, porque te digo, es algo que lo he tenido claro toda mi vida. Pero nunca, nunca pudo verme incluso hacer algo, algo así. Empezándolos. Sí, me voy a quitar los lentes porque se acaba. Cuando, cuando ahorita que me tocas el tema de que empiezas a viajar mucho con tu papá, o sea, por el motivo de tu trabajo, ¿tu mamá siempre estuvo ahí con ustedes? Sí, siempre, bro, siempre. Entonces, pues sí que la familia se mudaba completamente. Sí, o sea, creo que es algo que admiro mucho de mi mamá también, ¿no? Ella trabajaba también en la misma empresa que mi papá y ahí se conocieron precisamente. Y ella dejó de trabajar y ya pues se dedicó meramente a sus hijos. Y siempre que mi papá lo tenían que cambiar, pues ahí íbamos todos, todos con él. Todos juntos. Sí. Y cuando eso sucede, ¿tú ya estabas haciendo algo relacionado con el medio? ¿O en qué momento de tu vida fue cuando eso sucede? No, fíjate que como siempre habíamos vivido más hacia el norte, pues yo decía la mera mata para mí es Ciudad de México. Y yo soy mucho, muy creyente de la ley de la atracción, ¿no? Cuando vivíamos en La Paz, precisamente que de La Paz nos fuimos a Ciudad de México. Yo entré a estudiar, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y mi primer trabajo fue en Televisa Deportes. Yo ahí, ahí precisamente me tocaba llevar los cafés de los conductores. Unos se portaban bien manchados, otros buena onda, como en todos lados. Pero a mí me tocó aprender cómo se manejaba la televisión, ¿no? El ritmo, lo que ocupan, las fallas. Y como a mí me traían de mandadero de aquí para allá, pues yo decía, a mí me daba eso en el ego. Eso fue en Ciudad de México. En Ciudad de México. Fue mi primer trabajo, fue el primero. Pero eso ya saliendo de tu carrera o como tipo prácticas, así ya a lo final. Ya era lo final. Ah, ok. Ajá, ya. Digamos que era, primero empecé como prácticas profesionales y luego me quedé ahí un ratito, ya como trabajo tal cual. Ya, ya. Pero en el mismo puesto. Ajá, en lo mismo, lo mismito. Posterior a eso, yo siempre quise hacer actuación. Y vi, yo soy muy de anime, aunque no lo parezca. Otaku de closet. Soy una persona, soy un poco otaku de closet. Entonces, yo vi Death Note, que los que conozcan del tema sabrán que Death Note es lo máximo, es el mejor anime del mundo. Se le ha visto. Y yo dije, yo quiero hacer voces. Yo quiero hacer voces y de alguna manera lo atraje eso. Y en la preparatoria fue donde yo me hice muy amigo de un compañero de clases. Iba a su casa, conocí a su mamá, éramos ya compas. Y un día se me ocurrió preguntarle así como de, oye, bro, ¿y tu papá qué hace? O sea, ya conozco a tu mamá, dos, tres primos tuyos. ¿Tu papá qué hace? No, pues mi papá es actor de doblaje. Verga. Y yo, ¿cómo que tu papá es actor de doblaje, güey? ¿De qué me hablas? No, sí, sí, pues mi papá es la voz del emperador Zork en Toy Story. Es la voz de Shang Yu, el villano de Mulan. Es el pez globo de Nemo. Y yo decía, es la voz de Morgan Freeman. Y yo decía, o sea, ¿neta es tu papá? O sea, yo he estado en tu casa y tu papá ha estado ahí, pero nunca, o sea, nunca lo había encontrado de frente, güey. Yo creo que lo veía súper normal, ¿no? Sí, entonces, sí, mi papá es él. Y entonces ahí yo vi que él tenía un curso de doblaje. ¿Su papá? Su papá. Ok. Y yo le dije, bro, dile a tu papá que me meta, güey. O sea, que me meta, que me dé chance, güey, lo que sea, güey. Yo quiero estar ahí. En ese momento nos peleamos con él. Ahorita ya me reconcilié con su hijo, ¿no? Pero en ese momento nos peleamos y dije, no, pues ya valió madre, es mi oportunidad, ¿no? Pero, pues yo llamé, me metí a la página a mandar, o sea, dije, pues si nadie me va a echar la mano, pues me voy a echar la mano yo mismo, pues no hay de otra. Pero era dentro de ese mismo curso, pues. Sí, dentro del curso. Y pues su papá me aceptó. Pues ya le dije que era compañero desde su hijo y todo bien. Ahorita, porque Rubén sí me sigue, carnal, sabes que todo bien, güey. Es parte de la historia. Este, y pues ya, ya entré a tomar clases con él y después de ocho meses, él me dio mi primer llamado profesional en una serie que se llamó Parenthood. Hicimos ambientes, que es, nos metían de a cuatro personas en una cabina y era improvisar, improvisar, improvisar. Después de eso, pues ahora sí que mi personaje más, más grande y al que le tengo mucho cariño, y ojalá algún día regrese a hacer doblaje porque no he regresado, es un personaje que se llamó Bitzer, que en una serie muy famosa que se llamó Vikingos. Entonces, para mí ese fue como lo primero así grande que yo sentía, así que, ¿qué hice, no? Después de eso yo, pues, mandé al carajo todo. Por lo que sucede, ¿no? Sí, porque yo entré en depresión por la muerte de mi mamá. Entonces, yo decía, yo quiero escapar de aquí, ¿sabes? O sea, no puedo estar en la casa, no puedo ver los muebles, no puedo ver a... O sea, mi papá siempre estuvo trabajando y nos quedábamos mis hermanos y yo, y era subsistir, güey, solos. Porque mi papá tenía, obviamente, que trabajar. Entonces, digamos que ese año, después de que mi mamá fallece, nos tocó aventarnos los solos. O sea, que yo como no sé cocinar, güey, pues la verdad sí la perreaba bien duro. Y pues no se me dio, o sea, no se me da cocinar, güey. No puedo, güey, lo he intentado, güey. Una vez les intenté hacer de comer a mis hermanos y era la cosa más mala, güey, que había hecho en la vida. Y mis hermanos se los comieron, güey. O sea, me acuerdo que les había hecho así como tacos así de carne deshebrada, según yo, en mi cabeza, güey, viendo acá recetas, güey. Yo queriendo como protegerlos, güey, ¿sabes? Y se los comieron, güey. Justamente te quería preguntar eso porque, digo, la verdad, no me ha tocado vivir esa experiencia. Y la verdad, sí, pues lo siento. Sé que es algo, pues, muy difícil. Y pues he conocido a gente que ha pasado por eso. Y hay gente que inclusive en ese duelo, por así decirlo, también ellos se pierden, ¿no? O sea, caen, pues, en las drogas. En vicios. Exacto. Digo, ya ahí creo que es la manera, depende de cada quien vea las cosas, ¿no? Hay gente que sí se queda muy centrada en eso de que, pues, digo, no lo puedo decir porque no lo he vivido, pero sí de, no, pues, que no puedo hacer nada porque mi mamá lo hará todo. Pero tú, ¿cómo decides? O sea, ¿en qué momento te cae el 20 y las fuerzas de querer decir voy a salir de eso y por qué puedo salir? Digo, sé que sigue existiendo el sentimiento. Obviamente, toda la vida va a pasar, pero ¿en qué momento puedes, por un decir, ser libre de ese pensamiento de bloqueo de que no podías hacer nada? Fíjate que yo, bueno, no quiero decir la palabra como suerte, o sea, no encuentro una palabra. A ver si ahorita explicándome me puedes entender. Hay personas que fallecen en un hospital, entonces cuando es ese proceso es más difícil porque no te dejan verlos, no te dejan, o sea, tienes, es un proceso que lleva el hospital. En mi caso, mi mamá, pues, como que ya presentía que ella iba a morir y nosotros somos de un ejido que se llama Olas Altas. Ella es de ahí, en Sinaloa, y ella decidió irse para allá y, pues, falleció en la casa en la que creció. Entonces, a mí me tocó, pues, pues, verla ya en sus últimos momentos de vida y desde ahí yo le prometí tres cosas. Y una de ellas era que no me iba a dejar y que todo lo que yo le dije que es de mis sueños, de mis objetivos, yo se los dije, yo le dije que se los iba a cumplir. Entonces, yo, por ejemplo, todo lo que hago, pues, es para ella, bro. O sea, y a veces es feo como que te pase algo bien chido, que de verdad todo lo bueno que me ha pasado es por ella. No encuentro otra explicación, bro. Y no puedo como terminar de disfrutar porque me acuerdo que ella no está aquí, ¿sabes? Y ella, yo siento que ella me manda esas bendiciones y, este, me manda todo eso y no puedo compartírselo. Y que yo sé que lo está viendo, ¿no? Yo creo que por eso no caí en vicios porque yo decía, no, es que yo se lo prometí y yo soy un hombre que tiene palabra y se lo voy a cumplir, bro. Yo hago todo, todo por ella. Y siendo el hermano mayor de, pues, de tu familia, diciéndome que tu papá, pues, no estaba por motivos de trabajo, ¿cómo fue haber subsistido con dos hermanos pequeños? O sea, al mando, se puede decir que ahí tomando el papel, sí, en parte como el hombre de la familia, pues, cuidando a dos hermanos menores. Cuando todo eso sucede, pues. Ellos son unas personas muy inteligentes. De hecho, el del medio es actuario y el más chico es licenciado en banca y finanzas. Yo me fui el que, el por otro lado, no hay que ver con eso. Entonces, creo que fuimos siempre muy unidos. Eso nos unió. De hecho, hay familias que entre hermanos no se llevan o no se hablan. En mi caso, el no tener a mi mamá nos unió tanto que dijimos, hay que echarle chingazos, ¿sabes? Entonces, cuando yo decido irme de la Ciudad de México, que ya estaba metido en doblaje, que ya tenía mis personajes fuertes, pues, yo me fui a Rosarito porque la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, vive allá. Entonces, yo me fui sin nada. Sin dinero, sin trabajo. O sea, vida nueva. Sin nada. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis súper rápido. Yo tengo una tía que vive en Estados Unidos. Encontró a un gringo millonario por Tinder, güey. Literal. Real. Y de tener nada, se hizo multimillonaria, güey. Entonces, yo me fui a vivir a su casa, güey. Su casa de un millón de dólares, güey. Enfrente de un pinche puente, güey, que se abría. Pasaban barcos así bien mamones, güey. Pues eso, yo miraba tomando café, güey, en su casa. Total, que ella dice que traté mal a su hijo, lo cual es una vil mentira. El niño... O sea, tu primo, por así decirlo. Sí, sí, mi primito. En resumidas cuentas, yo cuidaba al niño. Era su niñero, por decirlo de alguna manera. El niño una vez me dijo, oye, Tau. Porque siempre me lo sentaba aquí en las piernas y oíamos videos en YouTube o algo así, ¿no? El niño súper lindo. Y ese día que llega ella del trabajo, el niño me dice, oye, pues me puedo... Quiero ver videos. Le dije, espérame, Jimmy. Es que tengo mucho calor. Le dije, déjame ir acá al balcón. Respiro. Y ahorita regresamos y jugamos y todo bien, ¿no? Bueno, ah, pues, güey, por ese hecho ya trataste mal a mi hijo. Le gritaste, lo corriste. Es como de, a ver, o sea, no fueron así las cosas. O sea, nada más le dije que me esperara tantito tomar aire y ahí iba a regresar. Y pues, todo bien. O sea, yo soy muy niñero aparte, güey. O sea, ¿sabes tú? O sea, y por ese hecho me corrió de su casa. Y bueno, ya había hecho mucha inversión de allá. O sea, lo último que me quedaba del doblaje me lo había gastado ahí en Estados Unidos en comprar material para la escuela, en comprar todo. Y pues, me corre. Y ahí le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Ya valió madres. Aquí ya me corrieron. Pasó esto, esto y esto. Nada que ver. Pues, le dije, mi papá. No tenía ni para comprarme un vuelo, güey. Mi papá me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas a México? ¿O te vienes? ¿O tú dime qué hacer? Le dije, no, pues, la neta, si me regreso a México, voy a quedar como todo un fracasado, le dije, porque ya me habían hecho despedidas con mis amigos. Ya había dicho que me iba a ir a triunfar a Estados Unidos, güey. Y le dije, no, no me regreso para México. ¿Tu papá estaba viviendo en ese punto en...? Mi papá, en ese momento, estaba viviendo en México. Sí, todavía en México. Entonces, ¿la opción era regresarte a Rosarito con tu abuela? O a México. O a México con tu papá. Ajá. Entonces, yo le dije, no, papá, cómprame el vuelo para Rosarito. Y pues, así fue. Entonces, lo que te motivó, más que nada, fue el ego, entonces. De no querer como regresar a donde venías. Creo que no lo había analizado así nunca, pero sí fue. Fue el ego. Definitivamente fue el ego. Creo que a veces, digo, es malo decirlo, pero a veces el ego es como ese último impulso que te da como a seguir, ¿no? Como de por qué sí, por qué sí. Y pues sí, me fui a casa de mi abuela. Estuve desempleado tres semanas, güey. Y así, en resumidas cuentas, busqué una página que se llama empleos.com, güey. Me la voy a tatuar, güey, aquí en donde sea, güey. Y vi una solicitud para Badabun que decía, no, pues persona que le guste la farándula. Persona que le gusten los chismes. Pero Badabun ya había empezado. Ya había empezado, pero era primero página de Facebook. Era ya la empresita de Facebook donde eran en ese momento como 20 personas trabajando. ¿Qué era lo que se hacía antes de como tal Badabun? Hacer notas, escribir notas de todo, de chismes. Había notas, algunas bien amarillistas, bro. Y por ejemplo, a mí, la que siempre cuento que me da mucha risa porque de verdad, o sea, esto fue real, 100%, me tocó de mis primeras notas, era los futbolistas más chiludos, güey. Verga. Entonces, yo busqué pitos de futbolistas durante dos horas y media, güey. O sea, ¿a ti te tocó hacer ese jale? Yo hice esa nota, güey. Entonces, ahí me ves, yo ponía pito de fulano de tal, güey, así. ¿Y si salía? Pues salían los shorts ahí y se les marcaba, güey. Entonces, yo decía, no, pues aquí se le marca el bultillo. Bien, esta la voy a subir, güey, en corto. Verga. Y yo dije, bestia, estoy trabajando en esto, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, dije, ni pedo, es chamba, es dinero. Pero o sea, entras, entras, o sea, haces la solicitud, entras y ¿cuál fue tu primer trabajo? Eso, eso. De escribir notas. Buscar pitos de futbolistas, en pocas palabras. Ese fue mi chamba. Y después de eso, pues el que narraba para en ese momento era Víctor. Víctor González. Víctor González. Cuando tú entras, ¿ya había algunos de los de que en tu generación estaba? Víctor y tú. Solo Víctor. Entonces, ¿fueron los primeros tal cual? Bueno, Víctor fue el, fue el, bueno, antes de Víctor estaba Pantoja, porque Pantoja también salió de Bada. Él, digamos que Pantoja, ¿quién más? Watch Out, y no recuerdo quién otro. Watch Out también fue de Bada. Ajá, ok. Fueron de los primeros que estaban trabajando con Bada. Bueno, no es que pertenecieron ahí, bueno, Pantoja se podría decir que sí, porque a él le compraron cámaras, le compraron todo para que hiciera su contenido. O sea, se hizo la inversión. Ajá, en él. Ok. Pero pues en ese momento cuando yo entré, ya nomás estaba Víctor, o sea, narrando y se narraba un video cada no sé cuánto tiempo. O sea, era, era periódico, sí, pero no era como tan, tan frecuente, tan diario como cuando ya entré yo. Y un día les dije, pues oye, pues yo también quiero narrar videos, ¿no? Pues si yo vengo de doblaje, pues voy a decir que me den una oportunidad, güey. Si no, pues ya no sirvo para esto. Y les pedí paro, batallaron ahí un poquito en darme chance hasta que ya se saturaron de trabajo y dijeron, Tavo, pues mándanos tu demo de voz. Y yo, ah, sí, mañana te lo mando, ya lo tengo hecho. Y después, maldita sea, güey. No tengo ni micro, güey. O sea, no tengo nada. Y les dije que les iba a entregar un demo de voz mañana, cabrón. Gracias a Dios, me hice muy amigo de una persona que tenía como, digamos, el contacto directo con César y con los demás socios, que había esa confianza, pues de que él sí les decía algo, pues le iban a tomar en cuenta, ¿no? Y él me dijo, bro, yo te ayudo a grabar tu demo de voz. Así en corto. Se llama Mahler, carnal. Ese mismo día. Ese mismo día, carnal. Tú sabes qué, te digo en mi cora, hermano. Gracias. Y grabamos, güey, así entre medio de la puerta, güey. Así buscando la manera, güey, en que no se escuchara el ruido, porque no tenía dinero para pagar algo así. Total que el demo quedó muy bien. La verdad que él se rifó de una manera brutal, carnal. Les enseñó a los socios. Y ese mismo día que escucharon mi demo de voz, me dieron tops para narrar. A lo que yo escuché tu primer trabajo en Badabun, como con tu voz, fue un poema, ¿no? Un poema. Sí, sí. Se llamaba Si muero antes que tú. Ya, que venía como el dibujo o algo así de lo de Up, ¿no? La película. Sí, 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 sí. El dibujito y la esposa. Ah, la esa, güey. No me acordaba de eso. Sí, me puse a investigar. Sí, qué chido, bro. Qué duro. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Digo, así en resumidas cuentas, desde ese primer video que tu trabajo era tal cual de voz, al primer proyecto fuerte, tu primer serie, por así decirlo, de patitas. O sea, ¿qué tantos trabajos hubo dentro de Badabun? Fíjate que después de hacer voz, me dieron chance de hacer un video a cuadro. O sea, yo no, o sea, en mi cabeza, para empezar, ni siquiera, nunca me pasó el ser creador de contenido, ¿no? Yo siempre quise ser actor y reggaetonero. Nada más. O sea, creador. Ah, que un paréntesis bien importante es que tú empiezas a hacer contenido antes de Badabun, pero fue música, ¿no? Sí, yo hacía covers, así con un fondo bien zarra, güey. Así con pared, así de esa, compraba tela, güey, toda arrugada la tela, güey, o mi cuarto, así. Yo no sé por qué tenía la cosa esta, güey. Yo pegaba las cajitas de los condones, así. Se me hacía cool eso, no sé por qué, güey. Y ahorita que lo analizo, digo, ¿qué oso, güey? ¿Cómo me atreví a subir esa madre? En fin, así una cosa sin producción, güey, sin presupuesto. Pero yo hacía mis covers y la verdad es que no me iba nada mal, güey. El que más me llegó en ese momento, en un canal que tenía, qué, 500 suscriptores, como 30 mil visitas, este, no sé. O sea, ¿qué hace? Como seis años. Seis años, seis años. Un chingo de vistas. O sea, no me iban mal, pues a mí me motivaba eso, güey, ¿sabes? Y de hecho, ahorita me critican mucho de que, ah, ¿qué usas autotune? ¿Quién no usa autotune en el género? Pero en ese momento, mi sello, al final de cuando yo terminaba, ahorita te las voy a poner para que veas que no es coto, güey, era de metiéndole al autotune, güey. O sea, era como mi firma. Entonces, siempre lo he traído eso porque me gusta, güey, ¿sabes? O sea, lo provocabas tal y tal. Sí, sí, pero más allá de mi intención de provocar era, me gusta el autotune, güey, y me gusta el reggaetón demasiado. De hecho, con nenas, siempre cuando estamos acá borrachos o algo así, le digo, es que quisiera que sintieras el reggaetón, güey, como yo lo siento. O sea, ya lo traes, güey. Ya, ya, ya. Y bueno, así empecé, pero pues justo, te pega primero una cosa. En este caso, me funcionó hacer contenido. Y pues dejé un poquito de lado la música, aunque siempre la metí. Una de las primeras cosas de música que hicimos fue el Escúbido, papá, en que salió Malcriado, Chantal, Cristal Mesa en ese momento. Hicimos un cover de Escúbido y siempre nos llegó como a cinco millones, ¿sabes? Entonces, siempre como que lo mantuve ahí, pero no era mi prioridad, porque mi prioridad estaba en los experimentos sociales. O sea, lo que en ese momento te estaba dejando. Claro. Y pues así fue como hice esa transición de querer mezclar ambos mundos, digámoslo así. Ok, ok. Va, entonces empiezas ahí. Y digo, ya ahora sí tocando un poquito más el tema sobre la empresa. Digo, así se rumoró un chingo sobre Badabun. Creo que, pues como dices, Badabun fue la empresa, se llegó a posicionar como la empresa número uno de contenido, de entretenimiento. Creo que es la palabra correcta. Pero pues sucede, ¿no? Que se rompe la primera generación, empiezan pues que los chismes, que las tiraderas, todo eso. Cuando tú entras a Badabun, sí estabas bajo un contrato como de exclusividad 100% para nosotros. O para empezar, ¿cómo es que se manejaron cuando entraste tú? No, cuando, bueno, cuando yo recién entré a trabajar, meramente como redactor, teníamos, tenía un contrato, pero así sencillo, ¿no? Pues como todo empleado, por decirlo así. Y tenía mi sueldo, yo ganaba 12 mil pesos. Ok. Que digo, al final de cuentas era, pues era un dinerito, ¿no? Bastante considerable. Pero digo, creo que como dices, en cada estado hay culturas y todo eso. Estar en Tijuana, Tijuana a lo que tengo yo entendido es más caro. Porque como es frontera, o sea, de que una coca te sale dos dólares, cosa que aquí te sale con medio dólar. Sí, sí, totalmente, bro. Entonces, o sea, no era. Entonces era como relativo. Digo, puede sonar mucho 12 mil pesos, pero sí se puede decir que es como lo. Sí, o sea, en ese momento, bueno, y menos ahorita, o sea, no te alcanza para nada, literal. O sea, como sueldo mínimo se podría decir. Sí, totalmente. Ya cuando me dicen, ¿sabes qué, Tao? Porque hablé con uno de los socios que yo creo que eso fue lo que cambió mi vida para siempre. Yo ya estaba narrando los tops, ya estábamos a full con tops, todavía no hacía videos a cuadro. Ni mucho menos. Toda la gente conoció primero tu voz. Primero mi voz. Tal cual que tu rostro. Exactamente. Y me dijo, ¿sabes qué, Tao? ¿No quieres abrir tu canal de YouTube? Y yo, pues, no sé, güey. No sé cómo se maneja eso. No sé qué hacer, güey. O sea, pues yo no soy creador, youtuber, lo que sea. Me dijo, mira, ahí está el negocio. Me dijo, si tú quieres, lo hablamos. Obviamente ya no te vamos a pagar tu sueldo, pero lo que generes de tu canal te lo quedas tú. Y es más, me dijo, voy a desocupar mi departamento aquí por si te quieres cambiar a mi departamento. Un departamento bien chido, güey, frente a la playa. Bien, perro. Le dije, no, pues está bien chido tu depa, bro. ¿Cuánto pagas ahí? No, pues ahí pago 700 dólares. Le dije, no, man. Más de lo que ganas. Yo gano 12, güey. O sea, ¿cómo me va a alcanzar para pagar eso, cabrón? ¿Estás loco? Me dijo, piénsalo. Esa noche lo analicé. Dije, pues es que si hay un buen dinero ahí, yo voy a empezar desde cero, pero me van a poner todo. Y ahorita estoy pagando renta aquí. Tengo un compromiso. Ya ves que los contratos de la renta son por un año. Y así dije, es que esto es una locura, güey. No voy a poder. Pero después dije, yo no quiero quedarme ganando 12 mil pesos toda mi vida. Yo sé que puedo dar para más. Al otro día le dije, ¿sabes qué, bro? Sí se arma. O sea, en corto fue. En corto. Le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo empezamos a hacer esto? Ya, me dice. Y esa fue la mejor decisión de mi vida, bro. ¿No existió como esa parte de miedo de dejar como un sueldo base? Claro, bro. Al querer intentar algo en el que si tú querías, podías ganar un chingo. A mí se me quitaba el hambre, güey. Porque yo tenía el estrés de que si no pego, y si no funciona, y si... O sea, yo pensaba lo peor. Pero yo dije, yo confío. Confío en mí. ¿Y esos pensamientos no llegaron a limitar como tu proceso creativo tal cual? Como de estar haciendo algo y durante el proceso de y si no pasa esto y si no pasa esto? Es que sabes, sí me pasaba, por supuesto. Pero al final de cuentas, como éramos un equipo, existía apoyo. A diferencia de cuando te manejas por ti mismo, que estás solo, como ahorita es nuestro caso. Hay gente que te dice, bro, hay que echarle ganas. Tengo esta idea. A ver, ¿qué sumamos? ¿Qué hacemos? Güey, vi este video bien viral. Mira, podemos complementar, ¿sabes? Entonces, de alguna manera te motivas. A diferencia de que cuando estás solo, pues sí es bien diferente, bro. Entonces, en ese momento yo me sentía... Si bien, obviamente tenía esa incertidumbre de que si pegaba o no pegaba, pero como todos éramos un equipo y además cuando te va funcionando algo, agarras esa motivación y quieres más, 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 más. Entonces, yo estaba en eso. Como ya me ubicaban por el nombre, yo decía, bueno, ya me ubican el nombre. Ahora que ubiquen mi cara, literal. Y empezaba a tener esa hambre de crecer que yo dije, vamos a darle. Entonces, al contrario, creo que fluían más las ideas. ¿Y qué fue la primera reacción que hubo de tu público? O sea, que ya conocía la voz, pero a la hora de que empiezas ya con videos a cuadro, los experimentos y todo ese contenido. Fíjate que yo no dimensionaba lo que estábamos haciendo para empezar. Porque como yo empecé narrando primero en un clóset y así, pues... No, y empezaste con la empresa bien pequeña. Sí. Yo no dimensionaba que uno ve visitas, pero son personas, bro. O sea, es gente de verdad. Y tú ves miles y es gente, cabrón. Te las imaginas en personas. Exacto. O sea, yo no dimensionaba eso. Y mi primer video que subí a YouTube, que es donde me di cuenta, esto que te voy a comentar, era de que mandamos... A mí me gustan mucho las ripsticks, las patinetas de dos ruedas. Entonces, hicimos una como de Dragon Ball. Me compré un traje de Dragon Ball y me fui a las escuelas, a las primarias. Y yo no me esperaba que los morritos sí me ubicaran. O sea, primero se quedaban así como de... Este güey, ¿quién es? O sea, obviamente llamando la atención de que llegaban las patinetas así bien mamador. O sea, sí empezaban los videos. Sí, sí, sí. Y ya después como veían el camión de bada, pues ya los morritos se sacaban de onda de bada. Y, ah, él estaba. Y así como si ahorita... ¿Él quién es? No, pues no sé. Ah, estaba. Estaba. O sea, en corto. Entonces yo dije, qué locura. O sea, ahí fue donde dije, ¿qué está pasando? Y era toda una escuela. Se hizo un revuelo brutal. Pero brutal. Entonces, ahí dije, aquí es. Y así empecé, bro. Así empecé esto en YouTube. Después del contenido de experimentos sociales, ¿ya de ahí sigue el proyecto de Patitas al rescate? El proyecto de Patitas surge porque... Ahí te va. Yo ya estaba haciendo experimentos sociales, ya muy virales, entre ellos 24 horas viviendo en la calle, que es uno de mis videos favoritos de la vida, que fue yo creo que el primero que sí me llegó como a unos 10 o 14 millones. ¿En tu canal o en el de...? En mi canal. En mi canal. ¿Fue el primer video así duro que tuviste? Yo creo que sí. Fue el primero así que se me disparó brutal. Y en ese momento, yo estaba platicando con César y me dice, oye, ¿has visto videos de perritos? Y yo le dije, sí. De hecho, ahorita todos los que son de animales están rompiendo madres. Me dice, ¿no se te antoja hacer algo así como social de animales? Y yo le dije, pues yo más que encantado. O sea, mezclando como la parte de los experimentos más los animales. Ajá, justo por eso salió el tema. Así de que, oye, pues qué onda. Y pues a mí me encantaría porque yo soy muy perrero de corazón. Y le dije, pues mira, voy a hacer el cáliz, a ver qué onda. Déjame pensar. Entonces lo estuve analizando. Dije, bueno, a ver qué vamos a hacer. Y de hecho, el primer video que la perrita se llamó Lola, se llama Lola, nos tocó, a mí me tocó pedir favores de, oye, güey, cuídame a la perrita, por favor, porque yo no tenía espacio en el departamento, no podía meter perros. Oye, bro, échame la mano con comida. Oye, bro, tal, tal. Porque yo todavía en ese video no recibía como tal el apoyo de Bada, ¿no? Y en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Vamos a sumar a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly Loaiza. Porque ahorita que tocas eso, a lo que yo tengo entendido, el proyecto, antes de llamarse Patitas al Rescate, se llamaba Hooky Dog, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿lo empezaste tú o lo empezaron ellos? Lo empezamos en conjunto. Ok. De hecho, si te das cuenta o la gente, si quiere buscar el primer video de perritos, que era el de Lola, cuando, recalco, no era Patitas al Rescate, el que narra el video es Pantoja. Ok. Entonces, yo hice el rescate del perro, a mí me tocó la chinga de buscar los paros, de cuidar, de darle las medicinas, de llevarlo al veterinario, todo eso. Todo eso costeado por ti. Sí. Y ya nomás Pantoja llegó y narró, porque al final de cuentas, en ese momento, pues Pantoja ya era Pantoja. Entonces, ya tenía un alcance masivo. Ok, ok. Entonces, yo le dije, pues mira, bro, ¿sabes qué? Yo me aventé el guión, yo lo escribí, y le dije, pues mira, bro, aquí está nomás para narrarlo, las cosas fueron así, así, así. Pues, ¿qué onda? Nos tardamos como tres horas para grabar algo de un minuto, güey. O sea, neta, se mamó, sinceramente, él antes se la voló, güey. Pero bueno, por eso quedó él narrado, narrado ese video por él. Después de ese video, ya no le tomaron importancia, o sea, ya como que no les importaba el proyecto como tal, pero pues a mí era algo que no me afectaba porque yo quería continuar con ello, y más porque tuvimos una respuesta increíble. Después de Lola, seguimos con Muñeca, y Muñeca fue el video que se disparó, que actualmente Muñeca la tiene Queen Buen Rostro. Ok, igual una pausa sobre esto para esas personas que están escuchando, que tal vez no sepan el contexto de esto, ¿puedes platicar así rápidamente qué era el proyecto de Patitas al rescate? Sí, el proyecto de Patitas era un proyecto de concientización en donde rescatábamos perritos de la calle, bueno, sí llegamos a rescatar también gatitos, pero básicamente eran perritos de la calle, los rehabilitábamos y posteriormente los dábamos en adopción. Esa era la temática de ello. Entonces, nosotros teníamos un pequeño refugio donde nos cabían aproximadamente como 13, 15 perritos, dependiendo también del tamaño, obviamente. Llegaron a llenar todo el refugio. Sí, sí, sí. Y en total yo creo que sí rescatamos como más de 80 perros. Y todo eso era, o sea, cada perro era como un capítulo. Sí, y había obviamente capítulos que, o sea, perritos que rescatábamos y no a todos les hacíamos el capítulo, pues, o sea. Ya era más como de ustedes. Ajá, ya era pues dependiendo qué tan mal estuviera el perrito, pues entonces ahí sí, pues lo documentábamos precisamente para para concientizar a los niños de que si dejas un perrito en la calle o los abandonan todo lo que ellos sufren, ¿sabes? Y al final de cuentas con amor, con cariño, el perrito puede volver a ser feliz, ¿sabes? Y darles pues una vida que ellos se merecen, ¿me entiendes? ¿Aún recuerdas de todos esos ochenta y tantos perros que me comentas que salvaron, ¿cuál fue el caso así que más como que te había tocado el corazón como de verga? O sea, este perro sí estaba súper feo y ya no se lo lograron superar bien. Pues mira, sí nos tocaron algunos muy feos, pero si te puedo decir de uno es el que actualmente tengo que es mi mascota, que es Lolo. Él fue, y de hecho tengo la huellita tatuada de él justamente, él fue el tercer perrito que rescatamos antes de que se llamara Patitas. O sea, seguía haciendo... Seguía haciendo nada más videos de perro. Ya no era hooky dog, ya no más era como rescate de perritos, pero él fue el tercero y yo con él desde que lo adopté hicimos un click brutal y tan es así que lo di en adopción a una señora que era vecina de mi abuela, entonces pues siempre lo frecuentaba y pues me encariñé más con él. Ya cuando nos fuimos a la Ciudad de México pues ya se lo pedí a la señora y pues actualmente es mi mascota. Ok, y ese más o menos como qué proceso tuvo, o sea, de dónde lo sacaste y todo eso. Lo encontramos en la calle. Él es un poodle, entonces a los perros sarnosos se les hace la piel horrible, o sea, se les cae el cabello, se les llenan como de costritas. Él aparte tiene un problema en un ojo, le dio como una infección, ahorita pareciera una catarata, pero fue a raíz de una infección que él tenía pues porque estaba ahí, pagando por el mundo y estéticamente se miraba muy deprimente. Muy, muy, muy deprimente. Pero el de él era un caso más estético que si realmente tuviera algo más serio. Que si nos llegaron a tocar casos, por ejemplo, una perrita que tenía un ojo de fuera, o sea, casos ya densos o perritos así con cortadas, con fracturas, casos incluso ya muy bizarros que no podíamos ni siquiera mostrar en cámara porque estaban muy pesados. Pero yo digo, a lo que investigué les tocó llegar como a una casa o algo así donde tenían un pitbull, creo que lo usaban para, de entrenamiento, que estaba así todo. Justo, amor, se llamaba amor esa perrita, la que te digo que tenía la cara desfigurada, de hecho, cuando la llevamos con el veterinario, el doctor Rivera hizo esto con su cara, o sea, le acomodó, o sea, estaba brutal, bro, brutal ese caso. Y por ejemplo, con ella nos tardamos cuatro meses en que, en rehabilitarla, en que se recuperara. Y normalmente los perros que están sarnosos o así, se tardan en un mes con buena alimentación, medicina y todo, quedan como nuevos, literal. Y bueno, por eso me quedé con Lolo. Cuando empiezas ese proyecto, me dices que recién empieza, lo costeabas todo, era como proyecto totalmente tuyo. No tan así, yo era el encargado, o sea, yo hacía, o sea, hacía obviamente un guión de cuando ya estábamos recuperando, ah, pues mira, aquí voy a hacer esto con el perrito que ya puede moverse, grabamos de que, caminando él, o sea, que vieran todo el proceso real, o sea, grabado, tal cual. Entonces, el proceso de recuperación de un perro, no lo, no puedas hacer ese video en un día. No, era en el momento en que lo rescate. tardábamos entre uno o dos meses, salvo amor, que te digo, fueron cuatro, es la que, con la que más nos hemos tardado. Entonces, era un trabajo diario para tardarnos tanto en que saliera el video y con muñeca precisamente, el video monetizó mucho, que cabe aclarar, quiero recalcarlo, yo nunca me llevé un peso de patitas, jamás, porque todo ese dinero, como estaba en el canal de Bada, el dinero les caía a ellos, pero ellos ya después me daban, ya una vez que ya monetizaron, me daban parte de ese dinero para comprar todo lo demás, cosas del refugio, que el medicamento, que el alimento, o sea, todo, y pues básicamente los videos de patitas se costeaban a sí mismos, y de ahí pues salía la oportunidad para seguir cuidando a más perritos. Ya, sobre este tema, digo, creo que lo sabes y mucha gente lo sabe, pero ha sido una persona, no sé si sea suerte o mala suerte, no sé, en el que ya estoy involucrado en varias polémicas, en varios chismes, creo que de lo primero a lo que tengo yo entendido que sucede, pues, tocando a este tema, fue lo de patitas al rescate, ¿no? No sé en qué momento, pero creo que fue el proyecto en el que empezó a ayudarte, hate. ¿Fue una vez que Badabun truena o fue estando en el proyecto o cómo fue que ese proyecto fue? O sea, de cierta manera el que te ayudó a posicionarte y de cierta manera el que te ayudó a que te empezara a tirar. A cargarme un nivel, mira, de entrada no le deseo a nadie el hate ese que me cayó, es nivel te vas a suicidar y lo digo con el peso que se merece, bro. Yo no tenía hate antes, o sea, sí evidentemente hay creadores que se burlaban o hacían parodias del proyecto, ¿no? O sea, exagerándolo, pero o sea, de que veían, o sea, me acuerdo una parodia que hicieron de que veían un perro, el perro se está muriendo, que no sé qué, y el perrito sin nada, ¿no? O sea, como exagerando todo cuando realmente no sabían cómo era un proceso de rescate de perritos, o sea, yo no estaba exagerando, o sea, la gente, los rescatistas de perros, te lo aseguro que me están entendiendo perfecto de cómo es, ¿no? Entonces había mucha, como mucha carrilla, mucha burla de parte de algunos, pero al final de cuentas no era un hate como tal, yo creo que el hate viene después del video en donde salieron estos personajes, ¿no? Kimberly, Juan, Dani, Queen, Chantal, Kevin y Alex, ¿no? Que dijeron que, pues el proyecto era falso, que yo ponía a los perros y los maltrataba y hacía como que los rescataba, entonces a partir de ahí, bro, fue, yo creo que la, una, la segunda tristeza más grande después de la muerte de mi mamá. Pero eso sucede cuando Badabun ya se destruye, ok. Justo, que fue en diciembre del 2019, porque yo decía, es que me ha costado lágrimas, dinero, esfuerzo, tiempo, tiempo, poder, desde un video que se nos ocurrió, poderlo haber hecho un proyecto tan grande y poder haber sido la segunda serie más viral de internet, o sea, yo decía, es que esto me costó, de verdad, de verdad me costó, y no hablo de dinero, tiempo, esfuerzo, dedicación, perseverancia, paros, todo, ¿sabes? Entonces, yo creo que a partir de ahí, pues imagínate, a mí me decían el mataperros, y a mí yo salía. O sea, empezar a hacerlo como en buen plan, a que te... O sea, el mataperros, hay otro rescatista de perro, que se llama Jefferson, Jefferson Rescata, también me tiró en un video, cuando, y en eso me empezaron a tirar más creadores, que, pues yo nunca los conocía en persona, y muchos de ellos, yo los admiraba, ¿sabes? Y imagínate que alguien que tú admiras, de repente te tira, y dicen mentiras de ti, o te empieza a inventar cosas, que no son ciertas, y que tienen un nivel de alcance masivo, pues sí me dieron en la madre, ¿sabes? Y eso súmale a que traía la carrilla de la barba, entonces... ¿Eso sucede? Al mismo tiempo. Ah, ok. O sea, lo de la barba ya venía un poquito antes, unos meses antes, entonces, que obviamente, pues sí, mi cara se miraba así, brutal, o sea, lo acepto, se miraba horrible, ¿con o antes? No, o sea, después del injerto de barba, como un escroto con pelos. Digo, ahorita, si es un tema, que a mí me interesa un chingo saber, desde cómo se hizo, desde por qué lo pensaste, pero ahorita nos vamos a meter en eso. Simón. Abriendo otro paréntesis dentro de esto, los proyectos que empiezan en Badabun, las series, llamadas series, ¿cada quien las elegía, o se las ponían como de, no sé, ahorita que dices que Patitas fue el segundo proyecto más viral, el primero creo que es lógico, era el de Infieles, Infieles lo empieza Lisbeth, se lo ponen a Lisbeth, o cómo es que empiezan como esas series, a catalogarlas para cada quien. Esa es una muy buena pregunta, porque en mi caso, pues salió de una manera orgánica, por decirlo así, hacerlo como proyecto, pero por ejemplo, Queen también tenía sus series, que eran, hacían como remakes de programas famosos, no me acuerdo cómo se llamaba el de Queen, pero por ejemplo, Caro tenía 100 fans, dijeron, o 100, sí, cada quien tenía su, pero a ellos sí les decían, mira, pues está, queremos hacer esto, ¿quieres aventártelo tú? Ah, pues sí, entonces ya hacían como que cada quien sus series, pero ya era más bien una recomendación que los socios de Bada querían hacer. No era como una obligación. no, no, jamás, de hecho nunca nos obligaron a nada, o sea, jamás. no es como que lo que se dijo. Sí, no, por eso te digo que hay muchas como mentiras que, que ahorita va a estar difícil desmentirlas o algo, pero ya, ya no es, ya no es el trip, ajá, ya quedaron atrás y pues hay que darle vuelta a la página. Ya, con infieles, no, de hecho Lisbeth fue la segunda conductora, porque primero lo había hecho otra chica, pero como él desde el primer video con esta otra chica fue súper viral, ella ya no se sintió cómoda con eso, porque pues, o sea, es entendible de, de sí estar como en el medio, ves qué onda, pero de repente te pega algo que al final de cuentas es polémico, a nivel masivo, pues obviamente te vas a friquear, bro, o sea, creo que eso es algo que tiene que ser gradual para cuando el momento en el que suceda, tú ya sabes cómo vas a reaccionar. O empezar con una persona como Lisbeth, digo, yo no la conozco, pero sí sé que es como de que, o sea, es un programa en el que llovió hate, pero o sea, comentarios a lo estúpido, yo lo sé, porque yo estuve ahí, a veces me llegan momentos en los que estoy viendo el video y estoy así también, viendo los comentarios, entonces a lo que yo veo de que Lisbeth es como de, o sea, que ni siquiera les toma importancia, no sé si porque ya tenía como un, un preparo que ya le había, han dicho como oye, va a pasar eso, o simplemente es la manera en la que lidió con eso, ¿me entiendes? Mira, Lisbeth es actriz, es una gran actriz, pero ella tenía un hijo. ¿Cuándo empezó? Pues claro, entonces su motivación era su hijo, y ahí dijo, pues mira, aquí hay dinero, pues yo voy a hacer lo que sea por mi hijo, ¿sabes? Entonces, ella empezó así, obviamente le gusta la actuación, es una gran conductora, y en ese momento vio una oportunidad, una vacante ahí, dijo, pues la tengo que tomar, porque si no, mi hijo no tiene para comer, ¿sabes? Entonces fue por eso, que ella aguantó un carrillón, aguantó mucho hate, aguantó mucha burla, pero pues al final, creo que está de más decir, que cualquiera lo haría, estando en una situación como ella. claro. Tavo, pues metiéndonos en el tema de la barba, digo, verga, es que es un contexto bien cabrón, creo que una vez convirtiéndote en figura pública, estás expuesto a comentarios de todo tipo, o sea, tanto buenos como malos, que si no, que si no, y dímelo tú, tú sabes, entonces estás pues como en el ojo de todo mundo, y más estando cuando estuviste en este tipo de programas, en este tipo de lugares, la gente opinaba, la gente decía, ¿por qué decides hacerlo lo de la barba? O sea, ¿fue más tuyo? ¿la gente empezó a decirte? O para empezar, antes de que lo haces, ¿por qué te llega la idea de hacerlo? Mira, hay muchas teorías de que me obligó el CEO, güey, de que Lisbeth me obligó. Sí, iba a decir eso. Sí, o sea, muchas cosas bien falsas, pero la realidad es que yo a lo mejor tengo, tengo un ego muy grande, quizá. Ya me di cuenta. Pero en el sentido de que yo soy lampiño 100%, entonces como yo también soy actor, pues yo decía, no puedo jugar con mi apariencia, y ya me habían rechazado en algunos castings, donde me decían, es que sabes qué, Tavo, das el papel, cumples con todo, pero pues es que ocupamos a alguien que tenga barba, y más en ese momento, tú si recuerdas, había una modita de las barbas. Sí, la hipster. Ajá, era la modita. Pero tú te ponían ese pretexto. Me decían eso, o sea, a lo mejor no sé si era verdad o era mentira, pero me lo dijeron en varias ocasiones, entonces para mí fue un, o sea, es que a mí una pinche barba no me va a limitar. Pues un limitante. No me va a limitar, güey. Exacto, yo lo sentía como un limitante. Entonces un día, ya estando en barba, yo estaba en el escritorio, y dije, hay injertos de barba. Le hablé a mi productor en ese momento, eh güey, consígueme un injerto de barba ya. Y me dijo, qué, qué, consíguemelo güey. Me voy a injertar barba, me vale madres. ¿Cómo te diste cuenta que existía eso? O sea, investigando. Busqué en internet, bro. ¿Cómo buscar barbas? Así, literal, barbas, qué hacer para crecer, y ahí entre los comentarios, metiéndome en páginas, injerto. Y ahí resultados muy padres, güey, porque es una realidad. O sea, el injerto de barba sí funciona, sí es de verdad, pero pues ahí les va como mi punto de vista. O sea, si tienes barba poquita, güey, y te quieres rellenar los huecos, o así, o la tienes pues fea, por decirlo así, pues un injerto te va a ir de maravilla, por supuesto, ¿sabes? En mi caso, que yo no tenía nada, nada de nada, pues era más difícil, eran hasta a lo mejor dos procesos, con su tiempo, y además súmale que yo tengo rosácea. Entonces, que yo no sabía que tenía esa enfermedad en la cara, que en resumidas cuentas es piel muy sensible. Entonces, a mí me salgo de bañar. ¿Tú sabías que tenías eso antes de hacértela? No sabía, yo me ponía, yo haz cuenta, la rosácea es, a lo mejor tú tienes rosácea y ni sabes, güey, tomas mucho alcohol y te pones súper rojo, ese es un indicativo. El segundo indicativo es que te pones a lo mejor ciertas cremas o algo y te arde un poco la cara, cuando la cara no te tiene que arder, te sales de bañar y te arde la cara, te expones tantito al sol y ya tienes todo rojo y te arde la cara, o sea, eso es la rosácea, y eso lo he padecido toda mi vida, pero pues realmente no es como, bueno, hay de diferentes grados, ¿no? Sí, claro. Está el leve, está el del medio, que yo era de esos, y está el agresivo, que ya le sale hasta como acné, bolas, ¿pero eso evoluciona o...? Si no te la cuidas, sí. ¿Pero tú que no sabías no te iba a evolucionar tanto? No, 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 porque, o sea, como siempre estaba encerrado casi, o sea, si salía, me ponía rojo y así, pero pues nunca le tomé la importancia. O sea, a mí se me agravó cuando me hice esa intervención, que al final de cuentas, el injerto de barba es una intervención agresiva, ¿sabes? Pero antes de hacértela, ¿no te hicieron pruebas como de, oye, puede que pase? No, este, digo, no, yo no quiero hablar mal de nadie, te lo juro, de hecho el doctor, todos en esa clínica se portaron a la altura conmigo, y te puedo decir que hasta el día de hoy, incluso nos tenemos muy buena relación, o sea, no hay nada, pero pues nos dejamos llevar por la calentura, güey, de que hay que hacerlo en corto, pom, pom, Simón, este, y pues desafortunadamente pasó así conmigo, entonces obviamente yo me, y otro punto es que yo salía en videos todavía, cuando recién estaba el proceso, güey, yo tenía la cara, güey, como esas cabezas olmecas, güey, así, bien hinchada, güey, así con pelos así, güey, brutal, güey, y los pelos me salían así, cabrón, así para arriba, o sea, ¿sabes cómo? Y eso lo ves en videos, y ahorita yo a veces ni los quiero ni ver, güey, yo decía, neta, me atreví a salir así, cabrón, me pasé, güey, pero el doctor me decía, es que es normal, y sí, me enseñaba fotos de pacientes de él, y se veía exactamente igual que yo, pero ninguno de ellos tenía rosácea, güey. Ese fue el problema. Empezando con todo, o sea, te surge la idea, vas, te hacen todo el show, y empiezas, para empezar, cómo funciona el injerto, a lo que yo tengo entendido, tal cual, te hacen como un hoyito, te quitan un cabello de atrás, y te lo van poniendo, ¿no? Sí funciona así. Sí, bueno, no te hacen el hoyito, más bien, primero te extraen evidentemente el cabello de acá, de la parte de atrás, que es una zona, ¿cómo le llaman? Zona segura, o una zona en la que normalmente no se te va a caer el pelo, nunca, o sea, siempre se te cae como de la corona, y así. Y por donde se ir de atrás, si te quitan así el, pues es que no nada más es el cabello, es literal la raíz. Es el folículo, todo. Te vuelve a salir el cabello. pues ya queda, pero a lo que me explicaron ellos es de que es como en un bosque, tienes mil árboles, quítale cien de diferentes partes, pues no vas a notar el cambio, o sea, a mí, a mí sí se me nota, por ejemplo, cuando recién me corto el cabello acá, sí me queda como la marca, eso sí, pero yo no sé si sea por mi piel así sensible, o a todo mundo le queda igual, pero a mí en lo personal, sí tengo como un rectángulo acá viejo, y en machín. Pero digo, ahorita pues sirve que traes el look de que desvanecí. Ajá, entonces como que la disimulas, pero a mí sí, sí tengo una marca aquí atrás. Yo creía que el folículo que te sacan te volvió a salir. No, 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 no te lo quitan y ya te lo ponen aquí. Entonces el que te está creciendo aquí, pues es el que te sacaron. Y así tienen que hacer como folículo por folículo, y pues no a todos les queda igual a la primera, a veces les queda la segunda, más los, más los tópicos que te tienes que poner como el minoxidil, por ejemplo, que yo me ponía el minoxidil y me ardía la cara a nivel, güey, me quiero arrancar la piel, güey, así. Entonces. ¿Y fue tardado ese proceso o se lo aventaron así en una sesión? No, es en una sesión, sí, es como una sesión como de ocho horas, pero no, te dopan bien machín, o sea, yo salía así, güey, con la cara hecha así, brutal. Debo tener fotos por ahí, güey. O sea, pasa ese momento, sales y qué fue lo que pensaste cuando te viste? O sea, como de ah, pues yo dije, es parte del proceso. Yo dije, tengo fe, ya voy a tener acá la barba in machine, ahora sí, ya me la voy a poder quitar y rasurar como una barba normal. Pues que al final ese es el punto, o sea, te queda como una barba normal. Pero pues yo en ese momento pues también tenía que comer, bro. Y yo seguía haciendo videos aún así con la cara hecha giras, güey. Y de repente, por ejemplo, el doctor me dijo, pues te puedes poner un poquito como de, ¿cómo se llama? De, como rímel. Ya. Te lo pones y te la peinas y a lo mejor en los huequitos ahí te va a tapar, te va a disimular. Y eso es lo que hacía, güey. El detalle es de que hacía un chingo de calor y pues el pinche rímel se me corría, güey. Entonces me miraba brutal. Y de hecho, algo que también me dio muchísimo en la madre fue que Dross se burló de mí, güey. O sea, él en un en vivo, Dross me dice, a ver tú, ¿tavo qué? ¿La barba te la pintas? ¿O qué es eso que traes ahí? ¿Estabas tú con él en el en vivo? No, no. Él hizo un video, no sé, se enojó yo creo que porque en ese momento había riña con Badabun. O sea, cuando Víctor se dio la cara, que hubo la riña ahí. Y saliste embarrado. Y yo salí embarrado, Entonces Dross se burló de mí a una manera masiva. Pues ya te imaginarás el alcance que tiene Dross. Y me llovía mucho hate de parte de él, güey. Y ahí es donde yo dije, bestia güey, yo a Dross lo admiro mucho. Algo que me dices de que cuando una persona que admiras empieza. Yo decía, yo quiero hacer algo con él, güey. O sea, yo de verdad es un tipo que lo sigo desde la prepa. Lo admiro tanto, güey. Me gusta su contenido. Yo quiero hacer algo con él. Y de repente se burla de mí, güey. De repente me avienta mucho hate. Pues obviamente, la pasé feo, güey. La verdad. Y así como él, se burlaron muchos otros, güey. Entonces así se van acumulando cada una de las comunidades que tiene cada creador. Y pues a mí me llovían putazos por todos lados, güey. Y yo nomás decía, pues es que ni pedo, güey. Aquí el internet es una selva y te tienes que aguantar. Desafortunadamente al tú exponerte, pues estás abierto a críticas como a buenos comentarios. Pero eso que me dices, ¿tú lo entendiste por tu cuenta o sí tenías gente atrás que te estuviese? No, yo a mí me tocó entenderlo a la mala, güey. Porque y eso es algo que ahora la gente nueva que me pregunta, los nuevos tiktokers que llegan a veces y me preguntan, que soy muy panita de muchos de los, de los más virales en Latinoamérica. Me dicen, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, bro? ¿Cómo le hago? Pues aguanta, bro. Y si te pasa algo, asesórate legalmente, porque yo nunca me asesoré. Entonces a mí me tocó sobrevivir a la mala. Ya, ya. Y ese tema del implante es caro, es duda que siempre he tenido. es caro, dependiendo de qué tan lampiño seas. O sea, en mi caso, si me hubiera salido en una lana, que a mí no, digamos, no me costó dinero tal cual, porque fue un intercambio. Ok. Pero, pero sí, no sé, no sé, de verdad, creo, no estoy tan seguro, sinceramente, de cuánto pudiera salir, pero en alguien lampiño, lampiño, sí, como por arriba de los 100 mil pesos. Porque a lo que yo tengo entendido, se cobra casi, casi por folículo, ¿no? La verdad, sí, ahí sí desconozco, bro. Ahora sí que cada, cada clínica tiene, maneja diferentes precios, pero por ejemplo, alguien que sí tiene barba y nada más quiere rellenar, pues le va a salir más económico, ¿no? Y ahí, o sea, a esa experiencia que cuentas, después de que te la haces, ¿en qué momento te diste que tenías rosáceas? Porque después volví a la clínica, o sea, yo, y hasta, ahí sí casi, nunca me quebré y nunca me he quebrado, ante todo lo que me ha pasado, ¿no? Pero ahí en la clínica, sí llegué yo bien alterado por la carrilla, güey, porque se me desuscribieron como dos millones de personas en Insta, me recibí amenazas de muerte, ni así, por bien. O bien poquito tiempo. Así, ¿no? ¿Amenazas de muerte? Amenazas de muerte, ¿por ponerte la barba? Por ser un mataperros, o sea, te digo que se juntó lo de la barba, la carrilla, más el mataperros, más la peor basura del mundo era yo, güey, te lo juro. Y yo llegué con el doctor y le dije, doctor, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿qué hago? O sea, yo llegué alterado, obviamente ya desesperado por todo lo que me estaba pasando, y el doctor me dice, y en eso llegó una dermatóloga, y me dice, es que ¿sabes qué, Tabo? Tú tienes rosácea. Y yo, luego lo supo. y yo, pues, ¿qué chingados es eso? Y ya me explicaron qué era, y pues ahí hasta eso me asesoraron y todo bien, pero pues ya no había nada que hacer. Y ellos me dijeron, pues si quieres, o sea, podemos buscar la manera, ¿no? Porque hay minoxidil que no es, que tiene químicos, sino es como un rol más natural, menos agresivo. Pero yo ya decidí desde ese momento, dije, no, ahorita no puedo volver a someterme a algo así. Y ya fue que tomé la decisión ya meses después de realizarme el láser, pues ahora sí que para quitarme la barba. ¿Y el láser no te hace algo por lo de la piel? Digo, el láser no deja de ser pues algo que está también. Sí, no, fíjate que lo único que a mí me pasa es que después del láser sí salgo con la cara un poco irritada, evidentemente, pero no así tan brutal, ¿no? Ya los días me salen granos así, granos, granos así, brutal. O sea, no así tampoco exagerado, pero sí, sí, considerables, ¿no? Entonces se puede decir que todo ese cambio que viviste desde ponértela hasta quitártela fue a costa de opiniones públicas. Pues no tanto así, más bien era ya por salud mía, porque yo dije, pues ahora sí que Dios uno, tecnología cero, porque ya en mi caso con Rosacea era algo más difícil, proceso muy tardado, largo, y dije, no, pues no tiene caso seguir teniendo la cara así y seguir chambeando en esto. Entonces creo que la mejor decisión fue quitarmela. Y pues si te das cuenta, obviamente tengo como poquito aquí de marquitas, pero pues eso es normal, ¿no? No tengo la cara así jodida como muchos piensan que la tenía. O sea, muchos me decían, es que se te va a caer la cara a pedazos, ¿no? O sea, no se te cae la cara. O sea, pero es parte de... O sea, a pesar de la experiencia que tuviste, sí puedes como recomendar como el injerto, que es una buena opción. Totalmente, lo recomiendo 100%, siempre asesórense. Evidentemente, sí es una inversión considerable, cara si tú quieres, pero si tú estás bien, si ya te hicieron estudios, si ya todo está en orden contigo, te la recomiendo, porque igual con el cabello es el mismo proceso. O sea, ahorita que dices eso de asesorarte lo que tienes antes de, se puede decir que si no hubieras tomado tan precipitadamente la idea, si tuvieran hecho el análisis completo. Pues mira, la verdad, ahí sí no me quisiera meter, porque realmente no sé. O sea, por un decir yo voy, digo, a la clínica que sea, y me quiero hacer injerto. Digo, a mí sí me sale, güey. Y la neta, yo ahorita estoy en el... Tengo 19 años, güey. Estoy en el punto en el que me la quiero quitar con láser, porque es de que diario me tengo que estar... ese es una... Es bien enfadoso, güey. Pero no sé, yo tengo la idea de que algún tiempo de mi vida me va a llegar la moda o el gusto de quererme dejar la barba, ¿no? Claro. Y por eso no lo hago, más bien no quiero también tomar... Sí, no, y aparte está mejor, bro, pues ya puedes, digo, jugar con tu apariencia. me imagino la friega. Pero o sea, sí, sí. Llego y digo, no sé, no tengo, no me salen ciertas partes y voy, ah, ok, vamos, no sé, a meterte con esta dermatóloga y te va a hacer pruebas. Sí, o sea, cada clínica son especialistas y ahí mismo te van a asesorar, te van a pedir tus estudios, te van a pedir todo y ya todo ok, ya te hacen la evaluación, te hacen un, como de una manera en la que te verías, te dan opciones de forma, o sea, te explican todo. Realmente es un proceso que sí recomiendo. O sea, te hacen como el render, por así decirlo, como Photoshop de ti. Ándale, ajá. Y antes de que tú te lo hicieran, te lo mostraron. Fíjate que a mí no, a mí nada más me enseñaron como fotos. Caso real. Porque en ese momento no vivía aquí en las, no vivía en la Ciudad de México, entonces como que tenía el tiempo también siempre como muy medido, pero pues al final, pues sí, pasaron las cosas por algo, ¿no? Ya, ya. Bueno, pues cambio, cambio súper drástico de tema, Tabo. Algo que creo que es una de las dudas más fuertes que existió en el entonces de The Badabun. Hubo una temporada, no recuerdo cuál, en la que tal cual, como la gente lo pinta, ahorita nos vas a decir, la empresa empieza como a ser parejas dentro de los mismos creadores. La neta, desconozco un chingo porque pasó un chingo y como te dije antes de grabar, no estuve tan metido como en ese tema de la polémica, ¿no? Yo lo poco, poco, mucho que me enteré fue por Daniel Munguía, ahí a Lele. A Lele. Hay un saludo para Lele. Bernal, abrazote. Que fue, se puede decir que fue la primera persona que había conocido y la única, aparte de ti, de que estuvo dentro de la empresa. Entonces que sí nos decía como de no, pues esto, esto, aquello, que pasaba así. Pero o sea, a lo que yo recuerdo, tu pareja que te hicieron, ahorita vas a decir, fue Lisbeth. Sí, sí te la pusieron o sí. ¿Qué onda? Por supuesto que no, carnal. Yo algo que sí puedo decir, digo, y lo digo con mucho respeto porque actualmente nena es mi novia y yo la amo. Entonces yo voy a ser muy, 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 muy directo y sincero. También porque no quiero que haya como malos entendidos, no menos con ella, que le doy mucho respeto. Que ahorita la vamos a invitar, así que una disculpa, no, no. Sí, este, sí era real. O sea, sí, siempre fue real. De hecho, yo a nena la conocí por Chinchillas, que también estuvo ahí en Bada. Fluyó las cosas y nosotros empezamos a salir mucho antes de que ella tuviera infieles. O sea, antes de que ella fuera. Ah, ok. Sí, porque a Liz la habían contratado en Bada como modelo para o para un video. no recuerdo exactamente qué fue. Entonces Lizbeth no entra y luego, luego era. No, no. Ella, ella, ella entró, si no mal recuerdo a Bada por Edna Serrano, que es una amiga mía que ya está en silla de ruedas. Ella, ella, si no mal recuerdo. También es creador. Por ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces como que entre Chinchillas, Edna, por ahí estuvo el rollo y llega a hacer videos con Bada. Ya después que te digo que pasa esto del primer video de infieles que se vuelve viral, que después la conductora no quiso, pues se lo proponen a ella y ella se quedó. Pero bueno, el punto es que nosotros empezamos a salir desde mucho, pues antes de que ella lo hiciera. Y ya después cuando empezaron a sumarse más influencers, que en ese momento trabajaban en la empresa, hacían memes, estaban en producción, estaban haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con creación de contenido. Ya, ya, pero pues les ofrecieron ese, ese, ese papel. Ajá, ese papel por decirlo así, de que oye, quieres, pues, pues mira, puedes hacer tal cosa o lo que quieras. sí, dijeron que sí. Y ya vieron que, pues las parejitas vendían. Yo para ese momento, pues ya estábamos, digamos, más o menos posicionados yo, porque todavía no estaba como a full haciendo videos tal cual. Y Alice entra, se dispara. Y pues como nosotros sí éramos reales, pues obviamente también me ayudó bastante a mí. Eso es algo que inevitablemente hay que decirlo, ¿no? O sea, lo que dices de nosotros somos reales es sobre el programa de infieles, ¿no? Sobre nuestra relación. Ah, ya. Sobre nuestra relación. Entonces se puede decir que las demás relaciones que existieron no fueron. Algunas fueron falsas. Por ejemplo, Lucas, que es uno de mis superbrothers, se lo dijo, su relación con Queen era falsa, güey. Este, y Lucas lo dijo en un video. O sea, pero al final de cuentas eran como falsas con algo de verdad, porque pasas tanto tiempo con la persona. Este, al final a lo mejor te gusta físicamente y pues. Se dan las cosas. Ajá, pues van, van fluyendo las cosas, ¿sabes? Entonces como que era algo entre falso, verdad. O sea, no sé cómo explicarlo, pero creo que, creo que me di a entender con esto, ¿no? O sea, que empezó siendo como falso, o sea, Ajá, y luego pasa algo. Digo, en mi caso no fue así, lo vuelvo a aclarar por cualquier cosa, pero por ejemplo, Queen en algún punto, yo recuerdo que sí me llegó a decir de que es que yo sí quiero, quiero algo con Lucas. Yo sí quiero. Y Lucas decía, no, yo no. O sea, nada más todo bien, ¿sabes? Verga, la dualidad. Ajá. Entonces, creo que por ahí iba. Y a raíz de eso, además del video de las polémicas, de la polémica y todo ese show, pues como que ya empezó la gente a dudar de absolutamente todo, carnal. Y eso fue lo que pasó. Ya, entonces ahorita se puede decir que con Liz todo. Sí, 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 de hecho no tenemos ningún problema, al contrario, creo que fue, tuvo, mi relación fue bonita, por decirlo así, obviamente con sus altas, bajas, como cualquier pareja, como cualquier relación, pero hasta el día de hoy te puedo decir, que nos llevamos muy bien. De hecho, ella la vi en la boda de Celeste con Vanas. Con Vanas. Ella estuvo ahí. Justamente por eso sale el tema, o sea, te lo juro que yo ni siquiera recordaba, pero tengo unos amigos que fueron a esa fiesta y empezaron a subir historias y luego pues que se iba a Vanas y empezaron a subir y dije, o sea, se puede decir que están como en la misma fiesta, entonces quiere decir que todo terminó bien. Sí, 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 de hecho ahí en la fiesta ella llegó conmigo y que me dice, ¿qué onda? ¿Tú no me vas a saludar o qué? No, sí, o ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? O sea, como, pero algo súper, súper, súper casual, pues, o sea, quedamos muy bien. De hecho, si a Liz la veo, por ejemplo, ahorita, si entraras, nos saludaríamos perfecto. O sea, no quedó nada negativo, al contrario, creo que como siempre fuimos muy honestos los dos, muy transparentes, pues, hasta el día de hoy nos llevamos bastante bien. Ya, ya, ya. Bueno, pues, Tavo, creo que vamos a despedir este podcast. Digo, vamos a juntar ahorita en este mismo episodio a Nena, que viene aquí, nos está acompañando detrás de cámaras, pero metiéndonos un poquito en la parte musical, que es como la nueva versión de Tavo. Sí. Puedes hablarnos un poquito, o sea, haces videos, estás en Badabun, así en resumidas cuentas, pásalo el hate, pásalo la de la barba, te tomas un tiempo, y ahora empieza como la nueva versión, o sea, el Tavo 2.0, que es proyecto 100% a música. Ese año, que hubo como hueco, ¿qué es lo que sucedió? ¿Fue como puro pensamiento para lo que se venía? Ese año me tocó adaptarme, porque evidentemente las cosas no eran iguales, o sea, cuando tú estás arriba, pues tienes muchos amigos, y cuando estás abajo, pues tienes con las manos, ¿sabes? Y en ese momento no querían las marcas trabajar conmigo, porque pensaban que yo era una persona muy polémica, se me vinieron contratos que ya tenía para hacer como películas, y todo eso se me vino abajo. Obviamente también te digo que caí como en una segunda depresión, por decirlo así, y yo dije, a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer Tavo Betancourt para no quedarse aquí? Porque yo es algo que tengo inseguro, yo no me voy a quedar así nomás, o sea, yo voy contra viento y marea, y eso es muy difícil, ¿sabes? Nadar contra corriente. Te digo que se me desuscribieron como dos millones de personas, mi alcance en historias no era el mismo, tenía pues cosas que pagar, tenía sueldos que pagar, pues obviamente mi editor, mi camarógrafo, mi productor, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y me tocó hacer un rebrand, en resumidas cuentas dije, tengo que cambiar mi contenido, tengo que enfocarme, aterrizarme, y eso es lo que he hecho todo este tiempo, y fíjate que siempre dicen que mínimo son dos años para que un proyecto pueda, pues digamos, tomar forma, y justamente... Y ahorita eso de los dos años, o sea, yo esa frase la había escuchado desde años, pero ahorita en esta generación, como todo es en chinga, o sea, te haces una cuenta en TikTok, y puede que tengas la suerte que en dos meses ya llegaste, no sé, a tu millón, o así, toda la gente lo quiere todo bien rápido, ¿sabes? Las nuevas generaciones, no sé si llevan dos años haciendo contenido, y apenas empiezan a despegar, y viene esa parte de frustración, como de, ¿por qué yo que llevo dos años? A esta persona que lleva meses. Y ahí viene la parte del compararse, ¿sabes? Creo que compararse es lo peor que puede pasar, claro. Y incluso tengo muchos amigos tiktokers que me dicen, ya quiero tirar la toalla, ya quiero vender mi cuenta, y así es como de, carnal, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues un año, o un año y medio. Es como, hermano, tienes mucho que dar, además estás bien morro, digo, yo tengo 26 años, pero ahí como tienen 19 como tú, que andan full, y es como, ya quieren tirar la toalla, pues oye, no mames, ¿sabes? Este, y bueno, creo que a mí ahorita me está pasando eso, ya son dos años, y gracias a Dios, gracias a mi amabro, se me están abriendo puertas increíbles, mi alcance ya ahorita está muy bien, ya me están funcionando reels, tenemos cosas muy creativas, y yo creo que lo más importante, ya estoy disfrutando hacer esto, porque en ese año, en esos dos años, bueno, el primer año, después de Bada, no estaba disfrutando nada, güey, yo estaba deprimido, ¿sabes? No tenía como esa hambre, que ahorita yo mismo me analicé, güey, o sea, yo miraba a los tiktokers, quiero grabar esto, quiero hacer este contenido, y traen la pila, güey, y traen la creatividad al full, yo decía, hostia, qué loco, yo estaba así, y ahorita estoy nada más subsistiendo, o sea, estoy... O sea, llegaste a hacer las cosas por hacerlas. Claro, yo no más digo, bueno, es que ocupo el dinero, ocupo vivir, ocupo renta, ocupo pagar, ¿sabes? Hasta que me aterricé, me administré bien, ahorita estoy empezando mi productora de video, y Dios y mi mamá, yo creo que han puesto a muchos ángeles, yo los llamo ángeles, que me han echado la mano de una manera brutal, bro, y ahorita después de dos años, ahí vamos agarrando forma, y creo que con este proyecto en la música, que vuelvo y repito, es algo que lo he tenido siempre, pues ahorita ya estrenamos solos, en versión R&B, versión reggaetón, y venimos con todo este año. Ya, duda que traigo, o sea, sobre tu proyecto musical, ¿por qué decides meterte en el urbano? O sea, habiendo tantos géneros, enfocándonos en ti, ¿por qué decides en el urbano? ¿Qué fue lo que te llamó del urbano? Mira, desde que yo escuché a Daddy Yankee, con la gasolina, en el 2004, dije, bien grabadita la fecha. Yo quiero eso, yo quiero ser él, yo quiero saber qué se siente ser como él. Entonces, desde ese momento yo escuchaba reggaetón, y de hecho, a veces que conocemos, que me encuentro con mis amigos de antes, me decían, oye, bro, tú eras de los que siempre les mamaba el reggaetón, cuando el reggaetón era mal visto. Entonces, a mí me tocó esa transición de que, no mames, qué asco el reggaetón, güey. No, y el reggaetón tiene apenas hace dos, tres años que... Que ya es bien aceptado. Aceptado. Entonces, yo desde que estaba en la primaria, bro, yo desde siempre he querido tener aretes, si te das cuenta, siempre... Ese flow, ese flow. Claro, o sea, yo quería eso, ¿sabes? Y para mí el reggaetón, güey, es que no sé cómo explicarlo, güey. No sé cómo explicarlo, mi amor, lo que siento yo al escuchar reggaetón. Y me mama, güey, ¿sabes? Y lo disfruto, me mama el sonido del autotune, güey. Me encanta el ritmo, me encanta todo, güey, que yo dije, yo quiero ser eso. Y te digo que así empecé en internet, y ahorita, gracias a Dios, ya el proyecto está tomando forma. Ya, ya. Me gustaría que me hables un poquito de tu proceso creativo que estás teniendo ahorita. Es bien diferente pararte una cámara y hablar a pararte un micrófono. Y bueno, antes del micrófono, escribir la canción, güey, cómo te fluen las ideas, a qué enfoque quieres que vaya la canción. O sea, el proceso que tienes ahorita para hacer una canción, preparar una canción, ¿cómo es? O sea, ¿qué te basas o cómo le haces, Bahía? Fíjate que yo soy una persona muy tímida, bro, hasta eso, en esa cuestión. Y a mí me gusta encerrarme en mi cuarto, güey, si ahí me sirvo mis dos testraguitos, carnal, y me pongo a fluir. Yo soy de los que ponen la base, pongo los audífonos y empiezo a tirar melodías. Tiro, tiro, tiro. Ah, mira, esto se escuchó chido, esto me latió. Y dependiendo de cómo me sienta en ese momento. Y cuando hice solos, por ejemplo, que la idea viene de un TikTok, dije, a ver, tengo cinco minutos, me acaba de fluir esto, ahorita vamos a meterle letra. Y empecé a tararear, le metí la letra. En ese momento dije, pues, ¿de qué quiero hablar? Pues algo cachondo acá para esos momentos, tú sabes. Y de una me fluyó, bro, me fluyó. Entonces así, así, así me gusta a mí trabajar. Yo no soy de los que escribe primero la letra y luego le pongo el, ¿sabes? La melodía, el ritmo, ¿no? Yo ya como que en mi cabeza. Está más difícil así, ¿no? Sí, yo ya como que traigo más o menos la idea o el mood. Si estoy triste, pues ahí aviento algo y ya como que después lo voy terminando. No lo hago todo de una, sino a veces me tardo hasta como sus días que ya en estos meses van a poder ver toda la música que no salió el año pasado. Sí, que ya tenemos todo listo, pues. Ya, ya. Cuando tú estabas en Badabun, a lo que yo, digo, la verdad ya pasó un chingo, pero yo sí recuerdo que había dos, tres personas ahí que estaban metidas en la música, como lo era Carrera, como lo era Yuveili. De hecho, nos pegó la de YouTube para el mundo, ¿sabes? Ah, sí recuerdo. Esa canción. Entonces, justamente eso era mi pregunta. Estando ahí, ¿sí llegaron a sacar proyectos musicales con los que también estaban en la música? Pues eran canciones. De hecho, también Leo Zuna tuvo su canción, pues Carrera. Malcriado también. Malcriado, Pau Alcaraz, que sacaron sus canciones muy, muy buenas, por cierto, y muy virales también. Pero, por ejemplo, en mi caso, como yo ya estaba enfocado full con rescate de perritos y eso, pues dijimos, creo que no es el momento de salirme de mi carril, ¿sabes? Yo ya tenía mi nicho, ya tenía todo bien establecido. Entonces, fíjate, ahí te va. cuando pasa esto de la polémica, ahorita, bueno, ya lo veo así, es como de, gracias, me dejaron la puerta libre, dime un reggaetonero mexicano. Uy, contados. Pues entonces ahí viene Tavo, Betancourt, carnal, te lo aseguro, aquí no paramos de chambear. Ah, güey, carnal. Pues bueno, ya para despedir este episodio, Tavo, te agradezco un chingo, vamos a darle un pequeño espacio. Digo, ahorita por el tema de que los micros y eso, pues vamos a dejarlo así. Por supuesto, tiene unas cosas muy interesantes, es una persona que yo admiro demasiado porque también le tocó venir desde abajo, bro, además de que la amo, está hermosa. Y creo que a toda esa gente que, que, que tiene esa incertidumbre de la música, no hay mejor persona que les diga cómo está el rollo que ella. Y eso, más que nada, o sea, lo que me llama la atención es que es una persona que es 100% a la música, o sea, no empezó como tú, o sea, son caminos diferentes. Ella empezó al revés, totalmente al revés. Y pues bueno, se viene aquí, nena. Claro que sí. Hay que dejarlo así. Y carnal, pues qué chido. Carnal, un chingo de gracias por haber venido al episodio. Pues bueno amigos, acabamos de regresar de una pequeña pausa comercial. Ahora sí tenemos a nena Guzmán. Muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y pues antes de comenzar, pues ahora sí lo que viene siendo tu, tu parte de este podcast, pues hablarnos un poquito de ti, quién eres también, qué haces, qué te dedicas. No, pues antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta. Yo me llamo nena Guzmán para la gente que no me conoce. Soy cantante de regional mexicano. Y bueno, ya tengo algunos años en la lucha de buscar un lugar, no en un género que es tan difícil, tan complejo para una mujer, al igual que pues muchas compañeras que estamos aquí en la, en la lucha, no de tener una posición en el género. Ya, ya, ya. ¿Cómo, cómo es que empieza a llamarte la atención? Digo, es que la verdad es un tema bien, bien diferente a la comparación de lo de Tabo. Tú empiezas en la música en el género de regional. Ahorita estás más como enfocada en el tema urbano. Fíjate que esta es la primera canción que yo, este, te metes en el género. Creo que tengo como que, bueno, me he enfocado en ahora sí probar todo lo que es el regional mexicano en sus diversos instrumentos como, no sé, la banda, el norteño, las guitarras. Me fascina todo eso y ese rollo, la verdad. Pues mira, empezando con este tema, tú eres una chica que empieza en, bueno, no es si empieza, pero estuviste en una disquera llamada Dell. Estuviste en una empresa llamada Dell, que yo creo que la mayoría de personas que mencionan esa empresa, lo primero que nos acordamos fue Ariel Camacho, una persona que vino a hacer grandes cambios en la música y dejó su grano de arena. Digo, tuvo una trayectoria muy corta, pero sí vino a dejar algo. Tú lo conociste, Ariel? Fíjate que en persona no, sí tuve oportunidad de ahora sí que estar estaba en el trance entre si me quedaba en la compañía o seguía con ellos en todo lo que tuvo su éxito él. Y a pesar de que no lo conocí en persona, pues me tocó ya visualizar muchas cosas que pasaron a raíz de su muerte. Yo entro con Dell muy pequeña y me tocó ahora sí que igual el proceso de crecimiento de esta disquera que en su momento pues fue muy fuerte. Estuvo Gerardo Ortiz, Luis Coronel, que tengo un dueto con él que llegó a muchos millones. Me tocó cuando estaban haciendo las giras dos mundos, una historia que ahora sí que me tocó abrirle a todos los artistas del regional mexicano. Yo creo que a los únicos que no conozco ya son los más. A los nuevos. Ajá, como grupo firme, nodal, pero en su momento pues era Gerardo Ortiz y recoditos, el recodo, Julián, Larry, todos ellos esa experiencia de que posicionaban a los dos y nos metían a todo el elenco. Era padrísimo. Oye, ¿y cómo es estar en esta industria siendo mujer? Digo, la verdad no quiero que suene machista ese comentario, pero es algo pues diferente. O sea, no es lo mismo ser un hombre y estar en un escenario así poniéndose borracho a ser una mujer. O sea, en nada, pero cómo era? Cómo fue esa experiencia? O cómo sigue siendo? Ese que ha ido cambiando evidentemente por cuando yo entro, pues era una niña. De hecho, yo surjo de internet, no como tal, como una influencer, pero yo llego a esta disquera porque yo empecé a hacer mis videos en YouTube haciendo covers. Yo hacía covers de Belinda, de la quinta estación, de las hash y meramente no sabía cómo funcionaba YouTube, pero era mi manera como de siempre me ha gustado grabarme, escucharme. Soy mi mayor crítica, no? Y también mi mayor fan siempre me gusta escucharme, pero más que nada es porque me analizo mucho y quiero mejorar. Entonces, eh, tengo un amigo que vive en Utah, la más me salió, se llama Omar y él, él este me dice, oye, por qué no te cantas un corrido? Y yo le dije, no, pues cómo se va a ver, no? Muy raro que una niña cante eso. Yo subo a raíz de que me estuvo diciendo ándale, cántamelo ya, ándale, por favor. Subo en preparación un cover de Gerardo Ortiz. Ese video en su momento se dispara y me empiezo a ser amiga de muchos de los cantantes que estaban muy fuertes en ese momento. Entre ellos, los buchones de Culiacán, el commander, Gerardo vio ese video. Régulo fue una pieza muy importante, por lo cual yo llevo a esta disquera. Y un dueto que se llama, se llamaba en ese momento, era parte de la compañía Dueto Luis y Ramón. Haz de cuenta, me invitaron a un evento en San Diego y Régulo estaba ahí. Este evento me acompaña mi mamá y Régulo me dice, te voy a presentar a mi manager. En ese momento, pues estaban ahí el ambiente, estaba todo el elenco que estaba en ese momento en la compañía. Y me dice el manager, quédate al final. Total que pues no se hizo. Me dijeron, sabes qué nena, ya vete, pues ahorita es un ambiente que está ahorita, pues ya están enfiestados y todo en otro momento. Si esto va a pasar, te van a llamar. Me fui y al tiempo me contactan por Facebook. Viajo con mi mamá. O sea, para esto eran menor de edad tú. Fíjate que no. Ya no era menor de edad, pero sí mi mamá me acompañaba mucho a todos, a todos los lugares. Cuando yo entro a Dell, después de pláticas, mi papá me puso una condición. Hasta eso siempre pues me han cuidado mucho. Tengo la fortuna de que ahorita, que incluso que ya estoy más grande, siempre están al pendiente de mí. Y me dijo, si tú quieres entrar a este mundo, hazlo, porque al final es algo que yo siempre había anhelado desde chiquita. O sea, yo no tenía otro enfoque que no fuera la música y no sabía cómo hacerlo. A ellos les pedí mucho desde que era niña, oye, llévame a Código Fama. No, es que eso no es para nosotros. Ahorita no se puede. Y apóyenme. Y obviamente, como siempre también he sido muy tímida, no creían que lo podría hacer. Y hasta que me aferré a través de mis videos, que vieron que había una reacción fuerte en ese entonces de redes sociales que apenas estaba explotando, pues fue que ya mi papá me dijo, bueno, hazlo, pero tu mamá va a ir contigo. Yo entro a esta compañía, firmo, mi mamá estuvo conmigo, todo ese proceso. Entonces, sí fue fuerte, porque evidentemente no es pues meramente machismo, pero sí está conformado por hombres, desde los empresarios, desde quien maneja todo lo más grande de cualquier industria, yo creo que está siempre como más dominado por hombres, pero mi mamá fue una pieza muy importante en mi carrera, en que no me sucediera nada, en que yo no sufriera nunca algo que no debía pasar, y tengo la fortuna de decir sí, a lo mejor en algún momento hubo sensaciones donde yo llegué a sentir como ese acoso, pero siempre mi mamá fue un filtro muy grande para mí. Ahorita que me dices eso de que tu papá te dio como la libertad, con la condición, ¿cuál fue la condición? Creo que no la... Ah, que mi mamá fuera conmigo a todos lados. Ah, ok. Pues, no, bueno, no creo que haya sido como, ay, como de cómo voy a ir, o sea, al contrario, ¿no? Fue como chido acompañarte desde que empiezas pues hasta ahorita, ¿no? Todo el proceso. fue increíble. A mí lo que yo me sentía más mal es que era muy cansado, porque mucha gente piensa que porque estás en una compañía es fácil, y realmente a lo mejor visiblemente tienes una exposición que la gente pensaba muchas cosas de mí, pensaba o que yo era de Sinaloa, o pensaba que yo vivía en Los Ángeles, que yo era gringa, o sea que nací allá, y no, al final del día para mí fue un proceso bien pesado, y a nivel familiar fue muy duro, porque pues obviamente mis hermanos, tengo hermanos, son más chicos que yo, y el quitarles a mi mamá, o sea, fue un desbalance muy feo en la casa, ¿no? Mis hermanos reprobaban, mi hermana, hubo un momento en donde sentía como un rechazo grande hacia mí, de decir, oye, ¿por qué si tú estás más grande te estás llevando a mi mamá, ¿no? Y era entendible, entonces yo siempre voy a estar súper agradecida, pues, de esa condición que mi papá puso, que me salvó de muchos peligros, y de que mi mamá se haya aferrado a estar conmigo en todo ese proceso, era súper cansado, te digo, eran horas, horas en camioneta, los viajes no siempre eran volar, de hecho eran pocas veces, siempre era como agarrar tierra, entonces creo que ha sido un proceso difícil, pero te hace muy fuerte como mujer. Claro, y de cierta manera, bueno, a lo que me estás contando, yo lo puedo ver como sacrificio, ¿no? O sea, como dejar, bueno, yo para empezar la definición de sacrificio, sí la tengo como bien conceptualizada, en que es dejar cosas que son prioridad, para otras cosas que siguen siendo prioridad, ¿sabes? En este caso, pues, eres su hija, y pues, ni modo de, ahí te pones entre la espada de la pared, como de, ¿qué hago? Entonces, como ya está tomando forma, pues, como de, vámonos de lleno, pues, claro. Fíjate que antes de yo vivir este sueño, yo lo, lo veía como, no sé, un tipo Hannah Montana, no sé, siempre he sido como muy fan de, de todo lo musical, Belinda, ¿no? Yo decía, si el sueño ha hecho realidad, ahora sí va a ser como la novela, no te imaginas a lo que te vas a enfrentar, hasta que no lo vives. Entonces, pues, fue un proceso de quiebres en muchas cosas, ¿no? Incluso yo muchas veces me llegué a pelear con mi mamá por obviamente situaciones que había en la compañía que se tenía que resolver. Ellos tenían una propiedad, la vendieron para apoyarme, porque pues no es nada más de que entras y vas a ganar, ¿no? Es igual estar dentro y empezar desde abajo y, híjole, yo como sufrí cuando vendieron, se decidieron de lo único que habían logrado comprar en equipo. Yo decía, no, o sea, no lo hagan, ¿no? Porque en un principio, pues no ganas, es mucha inversión. Claro. Entonces, este, pues imagínate ese proceso, aprendes mucho a valorar. Yo realmente nunca había trabajado, había estado a lo mejor vendiendo pantalones en un mercado, con mi mamá, siempre, y mi mamá le encanta vender, y a mí, o sea, me refiero a trabajado en un establecimiento, ¿no? Porque a mí me tocó desde vender todo con ella, siempre que tenía puesto de esto, del otro, o sea, ha sido una mujer muy trabajadora, y yo de niña anduve ahí con ella bien pegada también siempre. Entonces, ese proceso fue muy fuerte el tener que ahora yo comandar, un grupo y tener que alzar mi voz, porque yo siempre soy una persona muy tímida, pero el hecho de entrar a, por ejemplo, la primera vez que yo tengo un grupo, me comía vivo a mí. Claro. Este, como yo estaba chiquita, obviamente el músico, por naturaleza, ya han dado, era de que, ¿y cuánto te están pagando? ¿Y por qué no nos pagas completo? Y esto, o me decían, ¿sabes qué? No nos queremos ir ahorita, hay que quedarnos en el hotel, mañana agarramos camino, metían mujeres a los cuartos, estaban desvelados, yo pagando las noches de hotel, entonces aprendes a defenderte muchísimo, y aprendes ahora sí que, pues a desenvolverte hasta como uno de ellos. Claro, claro. Bueno, nena, pues dejando esto a un lado, me gustaría enfocarnos un poquito en lo que se está viviendo en el presente, bueno, creo que se sabe, es más, más que obvio, pero pues Tavo y tú tienen una relación, ahorita pues Tavo nos habló un poquito de ti, pero cuéntanos tú, o sea, te va a dar esa libertad de cómo se conocen, ya más o menos me contaste algo antes de empezar el podcast, pero más o menos cuéntanos esa relación. Fíjate que como pienso yo, no, las cosas siempre pasan por algo, a raíz de que pasa todo esto, yo regreso a Tijuana, y evidentemente caigo en una depresión por haber salido de la compañía, pues muchos cambios que surgieron a nivel personal también, y llego a Tijuana y empiezo a rescatar perritos, yo como que encontré en esa actividad, como sacar todas mis frustraciones, en eso pues yo empiezo, obviamente es cuando Balabun explota, empiezo a ver la serie que era tan viral, y me encantaba la manera en que proyectaban algo que yo no iba a poder terminar de hacer nunca, yo era muy fan de esta serie, entonces el doctor Rivera, que es el lugar donde él iba a llevar a sus rescates, es amigo de mucho tiempo, tuyo, ajá, igual, o sea, de que conocía mi historia de la música, mi mamá súper bien, y ahí me lo topo, justo en la veterinaria, nos conocemos, platicamos un poquito, porque él tenía en ese momento, no sé si estaban grabando o llevaban un perrito a revisión, y yo estaba ahí con uno de mis rescates, ya pasa el tiempo, como unos 3, 4 meses, y nos volvemos a topar, igual yo grabando un video oficial en la calle, este, él estaba haciendo algo de vada, después empezamos a contactar por insta, obviamente yo le escribí cuando lo veo en la veterinaria, este, llego muy emocionada a mi casa, ay no, me contrata, oh, Betancourt, y eso, no, le escribo por instagram, él no vio el mensaje, hasta como dentro de meses igual, menciona que estaban, la vez que hay las bandejas, y no le, no le llegó la notificación hasta cuando ya está, esto cambió, en instagram, él dice, él dice, es la versión que él cuenta, entonces ya fue hasta después de como de 4 meses, de que nos habíamos topado, que platicamos, empezamos a platicar por instagram, y me invita a tomar un café, que no fue un café, fueron cervezas, así se dice, así surge, pues ya esta historia, pasa lo de vada, igual este, en ese momento platicamos, salimos y todo, pero no, no pasó a mayores, no, a más, cuando pasa lo, cuando pasa que explota lo de badaboom, que salen mal, yo le ofrezco el apoyo con lo de los perritos, le digo, sabes que, igual si tienen perritos del refugio, pues cuenta conmigo, yo pues conozco muchas personas, y de lo que iba a pasar después de él, exacto, y de ahí fue que empezamos a trabajar juntos, después al tiempo, él ya que sale, me imagino de este aspecto de trance, de tantos cambios de presión, nos ofrece iniciar un proyecto en internet, y ya fue como yo, doy un poco la vuelta, como yo no, en México yo no tenía una carrera, como tal, digo, estaba lo que se llegó a exponer a nivel internet, pero no había tenido como en Estados Unidos, que hicimos giras, estuve en Don Francisco, toda esa promoción que se hizo, no la tenía yo aquí, ok, y es cuando digo, bueno, pues sí, realmente a lo mejor aquí en México, yo no tengo los contactos, no sé a quién acercarme, obviamente también estoy ciscada, ¿por qué no hacer algo diferente, y hacer esta pequeña transición? y la verdad es que me sumó muchísimo, empezamos a trabajar para Dios en internet, y ahorita, bueno, mira, las cosas se acomodaron de tal manera, que ahora pudimos hacer esta canción juntos, y obviamente podemos ahora compartir aspectos en cuestión musical, y es padrísimo. Claro, nena, te tengo una pregunta bien interesante, digo, la verdad, yo jamás había tenido ni la oportunidad de preguntarla, ni a quién preguntarla, ¿sabes? creo que cuando estás en una relación, siendo tu figura pública, y tu pareja, sea hombre, sea mujer, lo que sea, este, no lo es, es bien difícil como, oye, pero es que entiende que esto, oye, no nos podemos ver, pero es que qué onda, o sea, a mí sí me entienden, tú eres una figura pública igual que Tavo, empezaron, no sé si al mismo tiempo, aunque sean diferentes, pero ya tienen años haciendo eso, ¿no? Quiero, quiero, bueno, la voy a tirar así, en buen plan, sí, cómo va, cuando se tocan todos estos temas de que, o sea, andan en ruas de prensa y eso, y que le preguntan a Tavo de que, oye, que tu relación, que esto, esto, tú cómo lo, lo tomas, o sea, si es como de, ok, es punto de aparte, o no sientes como esa parte como de, digo, me llamó la atención, sobre todo que ahorita que se tocó, pero me gustaría que tú no lo digas, pues siendo ya tu figura pública también. Fíjate que no es algo que me pese tanto, digo, creo que en sí mi temperamento nunca ha sido así, además te digo, estoy tan impuesta a estar con hombres, trabajando con hombres, que muchas cosas no las veo tan, a lo mejor con la gravedad, y como estoy dentro del círculo, pues yo, yo realmente no había tenido hasta el momento, o no he tenido una relación que sea, o sea, que no conozca que sea así, ¿no? Al final creo que es una, algo más sencillo que tener alguien que esté fuera del círculo, porque no va a entender muchas cosas. Claro. Entonces, de pronto, a mí no me han pasado situaciones que sean meramente incómodas, que él siempre me ha dado mi lugar, desde que tenemos una relación, y pues eso creo que hace un, un margen muy importante, en el cual yo no me, yo no me llevo a molestar. Cuando yo veo que es algo que sí se está saliendo fuera de los límites, que yo puedo permitir, ahí es donde yo brinco, pero fuera de eso, creo que no tengo problema. O sea, entonces sí estás bien consciente de lo que no fue en tu año, no sé. Exactamente. Ok. Exactamente. Es que es bien complicado, sobre todo, digo, metiéndonos en el tema de que tu pareja, que no entienden bien qué show, si es como de, no sé, llegué a hacer videos con mi ex, así es como, ¿qué onda? Y es como de, pues no los puedo bajar, por X, Y razón, pero o sea, siendo ya como en el mismo círculo, puede que exista esa parte de, de ok, te comprendo y pues todo. Sí, además, imagínate, pues el proyecto llegó a ser tan grande que yo vi muchas cosas, ¿no? Antes de pensar que en algún momento yo iba a coincidir en la vida con él, ¿no? Claro, claro. O sea, era un contenido que yo veía al final del día y jamás, en ese momento jamás me imaginé que iba yo a terminar, no sé, ¿no? Ni siquiera pensando en que yo iba a conocerlo, tal vez en persona. Entonces no, no se me hace tan pesado. Bueno, nena, pues para cerrar esta parte, es una pregunta con broche de oro. Creo que cuando una persona es figura pública, es bien complicado hacer públicas otras cosas, ¿no? Digo, el ser figura pública, si das una parte de tu vida pública, no toda, es algo que cabe aclarar porque muchas personas dicen como, y este güey ni hace esto, o sea, por un decir, ¿no? El ejemplo, yo estudio y mucha gente no sabe porque a veces no lo comparto. Digo, no es como de mi interés estar grabando historias en la escuela, pero el hacer público una relación es una de las cosas que yo me he fijado que es bien complicado. Una porque se empiezan a meter en ese, como en esa relación o cuando empiezan a ver como de que tú eres famosa, que tal, eso así empiezan como a tratar como de destruir esa relación. Y me imagino que sí les ha pasado, pero me gustaría saber cómo dejaron como de importarles esas críticas si es que llegaron a existir. Ahorita está en un punto en el que están compartiendo proyectos iguales, o sea, sacaron una canción juntos. No nada más es como de, ay, chicos, estoy saliendo con él, en mí no, sino es una canción contigo, pues. Yo creo que ha servido mucho la madurez. O sea, yo me considero que tengo la madurez suficiente. Además, obviamente este camino te da mucha experiencia, el cómo manejar esas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido parte bien importante y yo sí tengo muchos límites. O sea, a lo mejor por mi forma de ser, yo soy, yo soy, yo no soy una persona que expone todo, ni antes, ni ahorita. Sí, a lo mejor si tuve alguna relación antes o ahorita, ok, pero ni siquiera soy de ese tipo de personas tan melosas que va a estar expresando todo el tiempo lo más personal, porque yo soy muy recelosa con lo mío. Lo mío es mío y yo lo quiero y lo cuido. Sí, porque sabes lo que te ha costado. Exacto. Entonces, yo digo, si tenemos algo tan bueno, obviamente si hay una parte que se comparte y evidentemente hay otras que son de nosotros, nada más, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor tengo varias formas de ser y solamente muy pocas personas las van a conocer. No quiero que toda la gente pues se involucre en algo a lo mejor que no sea tan positivo, ¿no? A mí me gusta compartir con la gente y conectar con la gente con lo que más amo, que es la música. Entonces, creo que eso lo hemos sabido separar muy bien. Por eso ahorita estoy muy feliz, porque podemos conectar más allá de como pareja ahora con ideas. Bueno, siempre ha sido así desde que empezamos a trabajar juntos, desde que no éramos novios, el poder conectar haciendo contenido, ¿no? En este caso y el poder transmitir eso a las personas. Pero ahora musicalmente, que es lo que a mí más me apasiona en esta vida, pues es increíble poder conectar con la gente de esa manera. Claro, claro. Pues bueno, vamos a despedir ya este episodio, nena. Muchas gracias. Todos los links, o sea, algo que me tocó, que me tocó Tavo es que el remix recién salió hoy. Sí, hoy. Ok, entonces digo, este podcast, a lo que tengo entendido del lanzamiento de este podcast, sale una semana después de que sale la canción, pero igual pues todos los links se los vamos a dejar aquí abajo. Sí. También tus redes, también las redes de Tavo. Y pues bueno, amigos, esto fue todo. Ya saben, si les gustó este episodio, me lo hacen saber dejando un bonito like. En la parte de abajo, déjenme a qué persona les gustaría que tuviéramos aquí. Ella fue Nena Guzmán. Muchas gracias. El fue todo Betancur. Igual así por arriba puedes decir tus redes sociales. Así es, amigos, síganme en Nena John Bajo Guzmán. Estoy en todas las plataformas digitales. Sí, muchísimas gracias por el espacio. no, no agradezcas. Bueno, a mí me siguen como Julio Orozco en todos lados. Y bueno, Tavo ya está de parte aquí atrás, pero también Tavo Betancur en todos lados, ¿no? Y también para despedir este episodio, no olviden de seguir a Mayorquín Joderías, que sin ellos este proyecto no podía ser posible. También ya saben, todos los links se los dejo aquí abajo. Si quieren armarse una cadena, un regalo, lo que sea, es ahí. En mi Instagram tengo un código, un código promocional por si quieren armarse un regalito, algo para ustedes. Pues ahí es. Entonces, esto fue el episodio 63 de Abstractamente. Yo soy Julio Orozco y nos vemos en el siguiente episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio.